En apenas días, el mensaje publicado en la página de Facebook de la compañía de teatro musical infantil Abra Cadabra de Cienfuegos acaparó la atención de seguidores en redes sociales. De acuerdo con el testimonio del equipo de dirección de este proyecto cultural comunitario, la respuesta fue inmediata y sobre todo masiva. Este miércoles, miembros de esta compañía Cienfueguera llegaron hasta el centro de aislamiento de Punta la Cueva, donde hasta ese momento unos 59 menores positivos a la COVID-19 permanecían hospitalizados junto a familiares acompañantes. Otros proyectos comunitarios como Trazos Libres y Creadores como la artista de la plástica Lisset Pérez Castro se suman a la iniciativa, cada vez más frecuente y extendida en la provincia. Felices de completar esta nueva obra, lejos de los teatros, ahora en el complejo escenario epidemiológico de la provincia, los integrantes de Abra Cadabra aseguran que continuarán trabajando hasta el fin de la pandemia. Heriei Simolina y Ángel Bermúdez, Notisud.